¿Qué manera está entrando gente para esta juerga, por Dios? Niño, no se extremistas. Tú tranquila, que lo mismo te está hecho que te pongo en la lista. Tema que lleva por título Los Extremos, así que podrán imaginarse de cuántos extremos estaremos hablando. No se lo pierdan. Está nuestra compañía, está involucrada también la academia. Un agradecimiento muy fuerte a Ana María Salas, la creadora del personaje de Toki, que nos ha ayudado tantísimo en esta producción. ¡Gracias! 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 El paraíso Los extremos son dos puntos que van de un mismo cordón Si te limpian los zapatos se te olvida el tropezón Con los extremos te quedas sin saber lo que pasó Por eso te quiero media corazón Con los extremos te quedas sin saber lo que pasó Con los extremos te quedas sin saber lo que pasó